Estamos en exitosa, la voz que integra el Perú 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Y está en nuestros estudios la doctora Geri Ramón, ella es, como ustedes saben, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y hay una controversia hoy en la Universidad de San Marcos porque hay elecciones a diversos cargos. Bienvenida, Geri, gracias por estar acá. Buenos días, Nicolás, y un gusto estar en exitosa. Hay una controversia porque, ¿qué van a elegir? ¿Van a elegir los miembros de la Asamblea, el Consejo Universitario, a los decanos? ¿Qué es lo que se va a elegir exactamente? Sí, mira, hay una elección para decanos de cada, de las 20 facultades, los miembros consejeros de cada facultad y también los miembros de la Asamblea. Y como tú dices, hay una controversia porque durante toda esta semana y la semana pasada, en todos los periódicos dicen de que yo no les permito que se inscriban, que le tachen a la lista que es opositora. Totalmente falso porque, mira, el Comité Electoral es un ente autónomo elegida en la Asamblea Universitaria por unanimidad. O sea, yo no les he puesto, yo ni siquiera puedo dialogar con ellos por la transparencia. Ellos son los que actúan y toman sus propias decisiones. Por lo tanto, cuando hay un cronograma, ese cronograma de elecciones se respeta. Ellos han sacado su cronograma. Aparte, el reglamento de elecciones lo hacen llegar al Consejo Universitario, pasa norma, norma lo revisa, se aprueba y va hacia el Comité Electoral. Por lo tanto, ahí no hay nada que uno pueda mover, alterar, ni siquiera cambiar, porque ese reglamento está aprobado con una resolución rectoral. Ahora, ellos, por ejemplo, el grupo Convergencias, lo que dice es lo siguiente, que hay una tacha interpuesta por el doctor Pedro Maguín Jacinto Paso, docente principal y candidato a la Facultad de Ciencias Sociales, contra la doctora Ruth Shady, que es una conocida científica social, arqueóloga, y que esta tacha, con eso se estaría impidiendo que ella participe, pero ¿cuáles son las razones para esa tacha y cuál es la intervención o el interés que podría tener la rectora? En principio, yo tengo mucho respeto a la doctora Ruth Shady, mucha consideración, y yo jamás me podría acuestionar cualquier actitud de la doctora Ruth Shady. Este pleito que es a nivel interno de cada facultad, entre ellos mismos, entre los candidatos, se tachan, pero cada uno sabe por qué tacha. Por lo tanto, yo como rectora no puedo intervenir porque, primero, las facultades son autónomas. Segundo, el Comité Electoral es autónomo. Y el Comité Electoral evaluará si procede o no procede la tacha. Si son 20 facultades, ponte 20 candidatos a decano, pero no son 20, hay facultades que tienen 6, 8 candidatos y cada uno se tacha. ¿Cómo puedo yo interferir en esas tachas? No podría interferir en esas tachas. Ahora, porque también hay otra queja, hay otro grupo que se llama Letras en Movimiento, donde lo que ellos dicen que es que el doctor Marcel Velázquez Castro, para estar expedito a competir en las elecciones, solicitó licencia al cargo de director de la Escuela de Literatura. Bueno, pero en resumen, hay una queja similar, ¿no es cierto? Lo que ellos dicen, la tacha contra el doctor Velázquez es arbitraria e ilegal. Pero el problema es que en todos los casos, de alguna manera, le atribuyen a la rectora la responsabilidad de que estas tachas ocurran. Es decir, como que habría una voluntad de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de tachar o impedir que lleguen al decanato con maniobras, ¿no es cierto?, catedráticos que podrían ser, digamos, considerados políticamente disidentes o opuestos a la rectora. Mira, eso es totalmente falso. Primero, no tengo el gusto ni siquiera de conocerle al profesor Marcial. Nunca he tratado con él, porque son tantos profesores que sería, pues, que tú le conozcas a cada uno para direccionar, ¿no? Y yo no tengo ningún problema con él. Y yo no soy comité electoral. Yo no sé por qué no le recibieron o presentaron. No puedo saber lo que hay dentro del comité electoral. Además, ¿por qué yo podría oponerme a que otros grupos que dicen opositores lleguen al poder? A mí no me preocupa, porque yo ahorita no tengo oposición. Yo estoy dedicada a trabajar por la universidad mañana, tarde y noche. O sea, ¿no es que lo que hay en San Marcos es una disputa política? No, bueno, será la disputa política entre ellos en cada una de sus facultades, pero no conmigo. Yo no estoy en esa línea. Yo soy una rectora democrática que ha atendido a las 20 facultades, y eso puedes verlo en el desarrollo de la universidad. Hoy no hay facultades pobres ni ricas, a todas les he atendido. No he llevado mi movimiento durante estos tres años para decir, oye, este es de mi grupo y a este le doy y a este no le doy, porque creo que San Marcos se merece un trato unilateral para que pueda desarrollar. Y yo no estoy en esa línea de pelearme con nadie. Primero porque no tengo el gusto de conocerle ni de hablar uno a uno. San Marcos es tan grande, como también son grandes los problemas que tiene el país y San Marcos. Entonces, ¿cómo podrías tú atender a cada uno de ellos cuando yo no soy parte del comité electoral? Cuando yo no interfiero en el comité electoral. Cuando es la asamblea la que ha puesto ese comité electoral. No hay forma, ¿no? Ahora, hay problemas, mientras todo esto ocurre, hay problemas muy serios con Universidad Mayor de San Marcos, con todas las universidades públicas en general y con los financiamientos, ¿no? Es decir... ¡Exitosa! Estamos hablando de la necesidad de que el país progrese, de entrar al club de los países en desarrollo, ¿no? Los países que pretenden considerarse el primer mundo. Y nuestra inversión en educación, que debía ser prioritaria, ¿no es cierto? Porque una educación de calidad es el requisito para llegar a ser un país del primer mundo. Está mal, ¿no? ¿Cuál es la situación exactamente de ustedes? Bueno, mira, por ejemplo, inversiones no nos han dado ni un sol. Nosotros estamos manteniéndonos como universidad por los proyectos de investigación, por los recursos directamente recaudados. Por ejemplo, ahora se ha presentado un problema que también la prensa lo está tirando como culpa de la rectora. Los chicos han ido a competir a Arequipa en todos los deportes. Y hay 30 medallas que han ganado. Yo me siento orgullosa de tener a mis chicos sanmarquinos que en medio de la crisis ellos no paran. Siguen compitiendo. Pero también está el decreto de urgencia, el 006, que te prohíbe comprar uniformes. Que te prohíbe pagar pasajes. Que te prohíbe hacer una serie de cosas. Entonces, ¿qué hace la universidad pública frente a estas leyes, a estas normas? No puede irse en contra de ellas. Y entonces, claro, nadie entiende por qué los chicos no van con un uniforme, porque podría ser de gala, de lujo, o un uniforme bien puesto. Pero oiga, ¿qué culpa tengo yo? ¿Acaso yo soy el ejecutivo, el legislativo que doy estas normas? No. Pero es increíble que haya ese tipo de normas. Claro. Es porque a veces los que dan las normas, siento yo que hay gente que está detrás de un escritorio que no conoce la realidad de la universidad pública. Y eso es lo que pasa. Y le vengan las universidades como enemigos. Cuando nosotros debemos entender que un país sin educación, sin educación en todos los niveles, inicial, primaria, secundaria y universitaria, no va a poder romper esos esquemas, incluso de pobreza, pobreza extrema. Mira, yo estoy muy seguido con los chinos ahora que vienen y lo miran a San Marcos con buenos ojos. Hay varias universidades que están viniendo a hacer convenios con San Marcos. Estamos saliendo hoy día nosotros con Chancay. Y donde estamos ya incluso yendo con la Facultad de Administración Marítima y Portuaria, Administración Hotelera, Marketing, ¿no? Y cuando yo le pregunto a los chinos, ¿cuál es su fortaleza de ustedes? Educación, 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 educación. Y luego salud, salud y salud. Pero cuando nosotros vemos cuál es nuestra fortaleza, simplemente la buena voluntad de las universidades públicas de poder subsistir a esta crisis y de sacar adelante a los jóvenes. San Marcos en medio de todos los problemas está saliendo con una descentralización llevando a San Marcos hacia los pueblos. Hoy estamos en Chilca, en Guarmey, en Ollón, en Villarrica, en Guaral, ¿no? Pero con recursos directamente recaudados para poder pagar a los profesores. Pero me pregunto yo, ¿y el Estado qué hace? Lo que resulta increíble es que, por ejemplo, en el caso del Congreso de la República haya batiado todos los récords de empleados. Nunca ha habido tanta gente trabajando en el Congreso como ahora, sin una justificación razonable. Y les han aumentado el presupuesto como ya quisiera San Marcos que le asigne los presupuestos que le asigna. No solamente San Marcos, sino muchas universidades públicas. Yo creo que, mire, el Ejecutivo tiene que tener otra visión de desarrollo país. Estamos con Chancay, que hoy día Chancay está frente a los ojos de todo el mundo. Ojo, de todo el mundo. No solamente es el desarrollo país, es el desarrollo de toda América Latina y todas las grandes potencias están viniendo. Nosotros estamos en esa línea también de salir a Chancay, tenemos 40 hectáreas de terreno, conjuntamente con el alcalde de Chancay. ¿Qué soñamos? Poner un hospital, por ejemplo. Porque yo me pregunto, ¿quién va a atender la salud en Chancay si no hay un hospital para todos los trabajadores que van a trabajar en el megapuerto? ¿Quién va a ver la educación? Entonces, nosotros estamos llevando educación, estamos con el proyecto del hospital, esperando que de repente el Ministerio de Salud, o E-Salud, o también los chinos, quieran invertir en este proyecto y soñar que Chancay tiene que ser una realidad para que pueda desarrollarse en forma integral y completa. Lo que lamentablemente, nosotros hemos estado insistiendo muchísimo por el tema del puerto de Chancay desde hace, quería años. Es decir, cuando empezó a construirse el megapuerto de Chancay, en ese momento debió empezarse a construir, son más de 600, tal vez me quedo corto, kilómetros de carretera que faltan para integrar a Chancay con su propia región. O por ejemplo, agua potable, alcantarillado, o el tema del hospital, o una infraestructura educativa, es decir, hay que hacer espacios para servicios aduaneros y almacenaje, hay que hacer espacios para el desarrollo industrial, para el desarrollo tecnológico. Es decir, hay muchísimas cosas que hacer en Chancay, y recién vamos a empezar a hacerlo cuando el puerto se inaugura en noviembre y empieza a operar en enero. Claro. Es decir, estamos años atrás, Geri. Sí, e incluso te comento, el día de ayer hemos tenido la visita de un rector de la Universidad de GBI, que viene con una propuesta de formar un instituto, mando medio, San Marcos con ellos, para formar a los técnicos que van a trabajar en Chancay, y también está el Ministerio de Educación. Yo voy en esa línea, mire, San Marcos está, siempre se ha dicho, es puertas abiertas. Bienvenido a aquel que quiera trabajar con San Marcos, porque tenemos nosotros todas las especialidades habidas y por haber, para poder repotenciar esto. Claro, porque uno de los déficits que hay en Chancay, es decir, en el Perú no hay, claro, pero no solamente eso, no hay soldadores suficientes, los soldadores calificados, ¿no es cierto? No hay conductores de vehículos estos complejos que se usan en las operaciones. De maquinaria pesada. Y de operaciones portuarias. Todo el tema del almacenaje ahora es un asunto sumamente complejo y que no es, ya no se lleva en cuadernitos, ¿no es cierto? Requiere manejo de la informática, o sea, requiere una, y son cuadros intermedios y carreras técnicas que lamentablemente no tenemos y si tenemos, tenemos muy poco, ¿no? Claro. Entonces, en esa línea, como tú mismo dices, nosotros estamos trabajando aceleradamente. Por eso es que cuando a veces me meten en temas que no van de acuerdo con el desarrollo de la academia, yo me molesto, pero digo, ¿por qué en lugar de pensar el San Marquino en que tenemos que crecer, porque todos tenemos que poner la camiseta? Mira, San Marcos hoy día se está repotenciando tremendamente. A Mesa se cierra, pero se cierra con una compensación social. Yo no estoy cediendo a mi terreno simplemente por ceder. Estoy recuperando todos los terrenos que incluso gran parte de los terrenos de Mesa Redonda, que hoy día ya lo hemos llevado a proyectos de inversión. Tenemos cuatro proyectos de inversión culturales y tenemos 15 proyectos de Mesa Redonda y todo lo que es Huancabelica para que la empresa privada pueda invertir, pero también sin concesionarle por 25, 30 años, como se han hecho con las autoridades anteriores. Nosotros no queremos entregar nuestra propiedad sin recibir un costo-beneficio y que el San Marquino no lo vea. Nosotros como universidad somos una universidad muy rica, pero que hoy no vemos un centavo por las concesiones que se han dado años anteriores, te hablo de muchos rectores de años anteriores, a un precio que hoy día ni siquiera lo vemos. No debemos millón y medio de impuesto, de impuesto predial, mira, y nosotros no recaudamos de alquileres ni 200 mil soles. Y entonces le han concesionado grandes. O sea, están terminando, subsidiando a la gente que está haciendo uso de los bienes de la universidad. Claro, que uso fluctuando los bienes de la universidad, ¿no? Y recién el día de ayer hemos tenido, compró inversión en el Wasting, una exhibición donde hay 15 proyectos de inversión para que los empresarios vengan, miren, pero que no solamente le vamos a concesionar. Dentro de cada inversión habrá, por ejemplo, un colegio de aplicación alrededor de sus tiendas. En Huancabelica habrá el centro del adulto mayor, que es el centro de investigación, su hospicio y alrededor de sus tiendas. Pero nosotros no vamos a dar el terreno por dar el terreno. Eso no va a ocurrir. Una última pregunta, Geri, el tema de la delincuencia y la manera como está afectando a los estudiantes de San Marco, porque hay problemas en San Fernando, hay problemas en la ciudad universitaria, ¿no? Los chicos son víctimas, los estudiantes y los propios trabajadores y catedráticos son víctimas todos los días de los delincuentes. Sí, mira, y esto es también un problema social muy grande. Pero ¿de dónde viene esa delincuencia? Estás hablando de chicos de 15 años, 14 años, 16 años. Esto es falta de educación. Pero ahora, ¿cómo estamos afrontando? Nosotros estamos pidiendo que la municipalidad también nos entregue motos para poder estar dando vuelta todo el día. Y hay algo más complejo todavía, porque mira, ahora se viene ya la construcción de la línea 2. ¿Y a dónde le van a dejar a los alumnos 10 cuadras hacia arriba? Porque es la otra avenida que está. Y también por la colonial y lo mismo por universitaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar que los ómnibus vayan a recogerle a los chicos a esos lugares para que les puedan jalar hasta la ciudad universitaria. Y luego también en San Fernando, ¿no? Hablaba ayer con el decano que nosotros debemos poner un ómnibus para que a las chicas de obstetricia, de nutrición, les saquen hasta un determinado lugar en las tardes, en las noches, para que no sean víctimas de la delincuencia. Pero todo eso es corto. Pero para trasladar, claro, todo eso implica una inversión. Explica un presupuesto adicional, pero nadie lo mira, nadie quiere ver. Y también vemos todo el problema que se ha dado también con el Serum, con el MinSA. Y a veces nosotros no entendemos cómo el Ejecutivo se va por acá, por allá, ¿no? Yo creo que eso es importante. Claro. Lamentablemente deberíamos estar en otra agenda, ¿no? Deberíamos estar en otra agenda, ¿no? Sí. Y también el día de mañana tenemos el examen de admisión. Hay 28 mil postulantes que tienen grandes sueños. Y es mañana, sábado, domingo, y el 11 y el 12. Entonces tenemos 28 mil postulantes ahorita. ¿Y cuántos, cuántas vacantes hay? Bueno, en este momento hay 3 mil 500 vacantes, pero para el mes de marzo, que estamos abriendo ya vacantes a nivel nacional, se incrementan las vacantes. Solamente en Chilca tenemos más o menos 200 vacantes. También tenemos en Chancay, que vamos a abrir otras escuelas aparte de administración. En este momento tenemos 95 estudiantes que están allá en Chancay. Y para el mes de marzo tendremos otras escuelas que llegaremos a las 300 vacantes para Chancay, para todos los de la zona. Lo mismo en Goyón, Villarrica, Guarmey, en cada lugar a donde está saliendo San Marcos con la descentralización. Ahora, ¿ya se resolvió el conflicto que había con respecto a los terrenos y las obras estas del tren? Sí, 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 efectivamente. Nosotros hemos hecho un acuerdo con el Ministerio de Transporte y con ATU también, la compensación social. Muchas veces se decía que San Marcos no quería que pase la línea 2 por ahí, pero no es eso. Nosotros no pedíamos ni plata ni nos impedíamos que se dé. Nosotros siempre hemos pedido compensación social. Si a mí me afecta mi clínica, lo lógico es que tienen que reponer la parte de la clínica. Si me cierran una puerta o me están cerrando cinco puertas, me tienen que poner una puerta. Y también si nos van a perjudicar en dos años de gestión, lo lógico es que tengan que construir una vivienda que yo ya no la voy a poder hacer porque tenemos mucha demanda social con los alumnos que vienen de los pueblos más alejados. Entonces, estamos trabajando muy bien. También hemos firmado un acta con ATU y falta el acta que tiene que firmar el Ministro de Transporte, pero que ya hemos llegado a un buen acuerdo y ya lo expusieron en la Asamblea. ATU ya empezó a hacer el levantamiento de los terrenos y esperemos que esto se acabe a fines del 2025 o comienzos del 2026 también. Geri, muchas gracias por estar acá y espero, no sé, seguramente alguien va a llamar, no sé, vamos a escuchar, pero yo creo que de lo que se trata es de que la Universidad de San Marcos y no solo la Universidad de San Marcos, la Universidad Pública en el Perú tenga el respaldo de los recursos que se necesitan, porque si no, todo lo que se dice sobre el crecimiento no sirve para nada si no va de la mano con educación de calidad. Sí, y gracias, Lucar, porque realmente yo vuelvo a pedirles a los sanmarquinos así. Acá no hay partidos, acá no hay grupos, acá es la institución, la universidad. Al margen de cualquier discrepancia política que pueda darse internamente, la universidad pesa mucho más que todos esos problemas y que cada candidato sabrá cómo hace su campaña, donde yo no estoy metida, yo soy una profesora más, el momento de votar y que iré y dejaré mi voto. No hay en ese momento autoridades porque todos somos electores, ¿no? Creo que ese es el pedido, yo no tengo ningún problema con ninguna agrupación política y durante estos tres años, te vuelvo a decir, yo he cumplido en estricto el 100% de mi programa que ofrecí en mi campaña política y tanto así que en todas las asambleas he tenido una aprobación por mayoría o por unanimidad. Así que muchas gracias y un saludo para todo el país y vamos adelante con ese proceso electoral que esperemos que se viva una fiesta democrática. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Ha estado con nosotros la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ustedes la han escuchado, son 9 y 5.